Recomendaciones de seguridad para prevenir el contagio por COVID-19 en la agricultura familiar. Si estará trabajando en la finca con otras personas, mantenga la distancia de seguridad de 2 metros. Hágalo también durante el descanso. Asegúrese de tener elementos de protección personal. Cúbrase con mascarilla. Evite tocarse nariz, ojos y boca. No salude de manos. Recuerde lavarse las manos con agua y jabón o gel alcoholado. Hágalo repetidamente. No comparta equipos de protección, botes con agua, ni cubiertos y otros objetos personales. Si es posible, evite compartir herramientas. Desinfectelas antes y después de su uso. Si recibe insumos agropecuarios, mantenga la distancia de seguridad y desinfecte los empaques. Cuando se dirija a centros de acopio o venta, extreme las medidas de protección personal. Trate de llevar sus propias bolsas y carretas. Desinfecte las de uso común. Al volver a casa, quítese y desinfecte los zapatos. Meta toda la ropa y accesorios en una bolsa para lavar. Deseche el material de protección personal en un cubo separado. Por último, dúchese o lave todas las partes expuestas con agua y jabón. Si usted o algún miembro de la familia presenta síntomas tales como fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, cansancio o debilidad, comuníquese inmediatamente con el Servicio de Salud y extreme precauciones. Proteger nuestra salud para poder producir alimentos saludables está en nuestras manos. OIRSA FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Para la Alimentación de las Naciones Unidas para la Alimentación y el Servicio de Salud